La Vuelta del Mundo El mar para mí es, o sea, es todo Dejas de pensar en todo y te enfocas nada más en lo que la ola, en la conversación con la ola Sí, o sea, el surfing sí genera miedo Vida Pasión Casa Recuerdos Un guía 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 Un guía